Gracias, gracias por continuar con nosotros en esta edición muy meridianona de este noticiero contacto martes, martes catorce, día de aniversario de ciento catorce años de esta gran ciudad, la ciudad mexicalense. Vámonos a más información, hoy el gobernador Francisco Vega de la Madrid se refiere al caso, se refiere al caso precisamente de estos jóvenes, de los agentes de la policía total preventiva, así como los dos rescatistas que fallecieron junto con la joven, también extraviada ahí en el Sentinela a quien fueron a rescatar y desafortunadamente había fallecido. Y bueno, con estas cinco muertes el gobernador lamenta la situación y dice que estarán apoyando tanto a los mismos rescatistas como a la policía total preventiva, a los familiares, los deudos con quienes ya dicen se comunicaron. Vamos a ver y escuchar la siguiente información. Tenemos tremendamente el suceso de ayer, con personas que no nada más desempeñaban en una labor importante, sino personas que parte de su vida la entregaron a proteger al prójimo. El día de ayer me puse ya en contacto con los familiares de, con las personas fallecidas y les ofrecimos como gobierno primero un muy sentido pésame y es que hacerlo extensivo a todas sus familias y el apoyo del gobierno del Estado para lo que se pudiera ofrecer. Así es de que desde el mismo día que nos enteramos de... Este hecho hemos estado presente y estaremos siguiendo esta ruta que tiene que ver con el reconocimiento. De la gran labor de estas personas que por tradición y por voluntad propia, pues tenían más que una vocación de servicio, una vocación de ayuda al prójimo. Los grupos de rescate son organizaciones de la sociedad civil importantísimas para todos nosotros, que hacen una labor extraordinaria, que no nada más en esta misión de rescate acompañaron a las fuerzas de la Policía Estatal, sino que nos han acompañado muchísimas, muchísimas ocasiones y hemos estado pendientes y estaremos aún más pendientes de ellos. Muchas gracias.